Pues hemos llegado a un momento muy importante para Pesime porque vamos a recordar a un gran amigo de la asociación que lamentablemente falleció el año pasado. Un destacado guionista de cuya mente creativa surgieron impactantes historias como Las Coquianchis, Los Motivos de Luz, Bajo la Metralla y por supuesto, Rojo Amanecer. Fue un hombre valiente que con sus historias desafía el sistema político en tiempos en que nuestro país era gobernado por un solo partido y la censura era implacable. Pocos atrevían a ejercer su libertad como él lo hizo. Vamos a recordar a este talentoso guionista y director, gran amigo de Pesime, Javier Rópez.